Y bien, regresamos de la pausa. Esto es PBO Salud. Mi nombre es Tatiana Mangiari y no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe. En este bloque vamos a conversar sobre la migraña. ¿Qué es la migraña y cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los síntomas? Algunas personas lo han sufrido y las que lo han sufrido saben lo insoportable que es el sentir un dolor intenso de cabeza. Para este tema y para más detalles tenemos a Lisbeth Gómez, médico internista. Hola, Lisbeth. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en su programa y gracias por la invitación. Gracias, Lisbeth. Para empezar, ¿qué es la migraña? Bueno, la migraña, por describirlo así, es una enfermedad que se produce generalmente. La etiología es variada. Se habla de un factor genético, o sea, que quiere decir es heredado de papá, mamá, abuelos. Factor genético y también un factor ambiental. Se dice, todavía no está explicado al 100% por qué se produce, ¿no? Por qué es la etiología. Pero consta de un dolor de cabeza intenso que generalmente es unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Viene de un solo lado. Es un dolor pulsátil. ¿Qué quiere decir pulsátil? Algunas personas lo describen como un dolor en martillazos. Sienten como si fuera un martillazo. La persona empieza a tener también fotofobia. ¿Qué quiere decir fotofobia? Intolerancia a la luz. También tiene náuseas, vómitos. Entonces, la persona que viene con migraña a consulta siempre nos llega con esta característica, tocándose la cabeza. ¿De dónde empieza el dolor? Es unilateral y empieza generalmente en un lado de la cabeza. En algunos casos, en algunos pacientes, en niños, se ha presentado en ambos lados, pero son casos aislados. ¿Y los niños también pueden sufrir de migraña? Claro. El porcentaje es mínimo. Muchas personas, dicen más o menos que el 18% de las personas que son migrañosas a partir de los 30 años, han tenido sus primeras manifestaciones antes de los 10 años. Pero muchas veces se confunde, ¿no? Por ejemplo, el niño no dice, me duele la cabeza, me duele con un martillazo ni nada por el estilo, ¿no? Muchos niños simplemente pasan desapercibidos y no se diagnostica a tiempo. Pero los pacientes migrañosos ya diagnosticados a partir de los 30, manifiestan, el 18% manifiesta que han tenido su primer dolor de cabeza cuando eran niños, antes de los 10 años, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Primero, si, como mencionaste, yo no sabía que los niños también sufrían de migraña y el dolor es igual que el del adulto. No, es menos intenso. Aparte de eso, se acompaña también de dolor abdominal, que muchas veces lo confundimos, incluso los médicos, ¿no? Solemos decir, ¿no? Es una gastroenteritis o algo relacionado con el estómago, ¿no? Se acompaña de dolor de cabeza, se acompaña de dolor abdominal, náuseas, vómitos, igual que un paciente también adulto que presenta náuseas, vómitos también, ¿no? E intolerancia también al ruido. Las personas que son migrañosas no toleran el ruido, ¿no? Y el tratamiento de los niños, porque vamos empezando con los niños, ¿cómo es? ¿También es con pastillas? Porque la migraña, tengo entendido que nunca se va. No, nunca se va. Es una enfermedad hereditaria, hasta ahora todavía está en estudio. ¿Es hereditaria? Es hereditaria. Es una enfermedad hereditaria. Contribuye a un factor ambiental también, porque, por ejemplo, hay algunos migrañosos que describen. Hay algunos migrañosos que saben, por ejemplo, el consumo de ciertos alimentos le puede generar la migraña. O, por ejemplo, los cambios atmosféricos también le pueden generar migraña. O, por ejemplo, el estrés también le genera migraña, ¿no? Eso sucede en los adultos. Y en los niños también sucede lo mismo. Pero, como te reitero, en los niños es más difícil de diagnosticar por qué. Porque una cefalea en los niños generalmente es menos intensa, aparte puede estar relacionado a otras enfermedades. Por ejemplo, una simple rinofaringitis o una simple fiebre le puede dar dolor de cabeza. Y el niño no te va a describir el síntoma clásico de una migraña. No te va a decir, tengo un dolor pulsátil, me molesta la luz, ni nada por el estilo. Algunos niños simplemente se ponen irritables. Entonces, ¿cómo se diagnostica en los niños? Hay que pensar en una migraña, en un niño, primero por el antecedente. Si tiene papá, mamá que es migrañoso, entonces vamos a pensar que también puede ser migraña. Otro, por el dolor abdominal. Los niños presentan dolor abdominal acompañados también de náuseas, vómitos. Otro también puede ser sensación de adormecimientos. Pueden tener en algunos casos, no en todos, pero pueden tener, ¿no? Y si, por ejemplo, descartamos que el dolor abdominal no es por una gastroenteritis, no es por un problema gástrico como tal, el dolor de cabeza no es por un problema neurológico como tal, o por un problema, o algo patológico, entonces tendríamos que pensar en una crisis migrañosa o en un posible caso de migraña en un niño, ¿no? ¿Y qué puede desencadenar que un niño tenga migraña? ¿Hay algún problema más allá? Generalmente, los niños, o sea, la mayoría de los niños que desarrollan la migraña, o sea, ya que se diagnostican en la etapa adulta, no tienen grandes complicaciones serias, ¿no? Simplemente lo describen y dicen, yo de pequeño sufría también de dolor de cabeza, ¿no? Eso es lo que describen. O sea, complicaciones serias a largo plazo no van a tener. Pero sí sería bueno el diagnóstico oportuno y temprano para poder educar a ese paciente y para poder mejorar también sus estilos de vida, ¿no? Doctora Lisbeth, ahora, ya vamos a los adultos, ¿no? El tema de la migraña, ¿se nace con la migraña o de repente se puede desarrollar a una cierta edad? Le reitero, es una enfermedad hereditaria. O sea, si por ende es hereditaria, ya la persona nace con la migraña. Lo que sí, los factores ambientales pueden desencadenar las crisis. Por ejemplo, hay un cambio atmosférico o hay una persona que sufre de estrés constante va a desencadenar la migraña, la crisis migrañosa, ¿no? Entonces, este, varía pues eso, ¿no? ¿Hay tipos de migraña? Claro. Generalmente las más comunes son las que tienen aura y las que no tienen aura, ¿no? En realidad hay más o menos unos siete aproximados tipos de migraña, pero las más comunes son las que tienen aura y la otra las que no tienen aura. ¿Qué quiere decir el aura, no? El aura es como un aviso, son los síntomas previos a la crisis migrañosa, previos al dolor de cabeza. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, las personas, algunas personas describen adormecimiento de un lado de la cara, algunas personas describen también, por ejemplo, cefalea pero leve, ¿no? ¿Cómo cefalea? Dolor de cabeza pero leve, ¿no? Algunas personas también describen un poquito de náuseas también leves, ¿no? Esos son los síntomas, o sea, el aura de la migraña. Y es mareado también. Claro, un síntoma típico también en la aura es los escotomas. ¿Qué quiere decir? Ven lucecitas, ¿no? Ven lucecitas. ¿Y eso por qué se da? Generalmente, o sea, por eso te reitero, todavía la explicación completa, fisiopatiológica de la migraña, no hay un estudio que determine y diga que avale, es así como se da. Todavía está en estudio. Se habla de un factor genético y un factor ambiental, ¿no? O sea, como tal descrito, un estudio que avale que efectivamente se da por esto no hay todavía, ¿no? Y la otra, el otro, me mencionas el aura. Ese es el con aura. El sin aura, pues, sencillamente no te da ningún síntoma, solamente te enteras que ya tienes migraña cuando te duele la cabeza. El dolor constante de la migraña es un dolor pulsátil de un lado de la cara, se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, fotofobia, que es intolerancia a la luz, y intolerancia a los ruidos, ¿no? Es el síntoma clasico. Las personas que sufren migraña, ¿qué no pueden hacer? O sea, ¿cuáles son las dificultades que ellos tienen por tener este problema? Ya, mira, si nos basamos, por ejemplo, decimos que el factor genético no lo podemos modificar, porque eso lo hemos heredado de nuestros papás. Entonces, ¿qué nosotros podemos modificar si es el factor ambiental? Por ejemplo, si vamos a tratar de los cambios atmosféricos, entonces las personas que son migrañosas no deben tener cambios bruscos de presión, ¿no? O, por ejemplo, evitar esos cambios bruscos de presión. ¿Llorar mucho también genera? El llorar mucho, no, pero si esa persona llora porque tiene depresión o estrés, sí. El estrés desarrolla, hace que aparezca la migraña. Que haya una crisis migrañosa, ¿no? O otras personas también con las comidas. O sea, generalmente el migrañoso sabe, sabe qué cosa le desencadena la migraña. Y eso varía, depende de cada paciente. Porque hay personas que dicen que, por ejemplo, cuando comen chocolate, le suele causar migraña. O cuando toman café, le suele causar una crisis migrañosa también. Entonces, evitar ese factor ambiental también, ¿no? Yo había escuchado que el café ayudaba a reducir la migraña, a que no te duela la cárcel. Le reitero, hay algunos medicamentos incluso que están hechos a base de cafeína que ayudan a las cefaleas, en este caso a las migrañas. Pero hay personas que, por ejemplo, ingiriendo café también pueden desarrollar una crisis migrañosa. Entonces, todos los pacientes, generalmente la migraña se diagnostica más o menos entre los 30 años, por ahí, ¿no? Entonces, las personas ya conocen su cuerpo. Cada persona es diferente. El migrañoso no va a ser igual uno al otro, ¿no? Es diferente. Entonces, ellos ya saben. Por ejemplo, si comen chocolate, ellos dicen, no, me va a dar migraña, ¿no? Entonces, evitar en lo posible el factor ambiental. Si hablamos de cambios atmosféricos, evitar los cambios atmosféricos. Si hablamos de los hábitos dietéticos, evitar los hábitos dietéticos que les desencadenen la migraña, ¿no? Sí, depende. Pero, ¿no hay algún alimento en general que para todas las personas que sufren migraña les genere ese problema? Un alimento general que, por ejemplo, coma todos los migrañosos no deberían comer chocolate, no. Porque cada migrañoso es diferente. Lo que sí podemos hacer énfasis es, por ejemplo, en los ejercicios físicos, a manera de prevenir la migraña. ¿Por qué? Al hacer nosotros ejercicios físicos generamos endorfinas, que son lo de la felicidad, ¿no? Entonces, como vamos a sentirnos felices, vamos a sentirnos lo mejor posible, difícilmente vamos a desencadenar una crisis migrañosa. Entonces, se recomienda a la persona que sufre de migraña comer sano, uno, y otro, hacer ejercicio físico para generar endorfinas. ¿Las personas que sufren migraña tampoco les es difícil dormir? Claro. Otro desencadenante, por ejemplo, de la migraña es los cambios bruscos en el sueño. Si, por ejemplo, los migrañosos deben dormir, supongamos, ocho horas, y hacen un cambio y duermen seis, o, por ejemplo, duermen en exceso diez, también les genera crisis migrañosas. Por ejemplo, hay una crisis migrañosa que se llama crisis de fin de semana. Parece gracioso, pero existe. ¿Y cómo es esa crisis de fin de semana? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas los fines de semana descansan, y los migrañosos también. Entonces, tienden a dormir un poquito más. Al dormir un poco más, puede generar también su crisis migrañosa. Ah, entonces no pueden dormir menos ni más, ocho horas, exacta. Lo que ellos están acostumbrados. Si no, les empieza a doler la cabeza. Exacto. ¿Y hay alguna, algún, de repente, alguna pastilla, no pastilla, alguna, una solución natural, de repente, para que les regule o eviten o controlen la migraña? Generalmente, no se recomienda ningún, o sea, ningún medicamento para la migraña antes. Lo que sí se recomienda son ejercicios físicos, una buena alimentación, generalmente de acuerdo a su peso, para mejorar estos cambios, y suficiente con eso. Y si, por ejemplo, evitar sí en los factores ambientales. Por ejemplo, dormir bien, realizar ejercicios, evitar los cambios atmosféricos, evitar ya los alimentos que les causa migraña, cosas así. Y, por ejemplo, hay personas, como te digo, cada migrañoso conoce su cuerpo. Por ejemplo, si la migraña, el dolor de cabeza, dura más de 72 horas, estamos hablando de una crisis migrañosa como tal, de un estatus migrañoso. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Evitar que esa persona llegue hasta un estatus no migrañoso. Entonces, ahí sí aplicamos los medicamentos. Damos los medicamentos que primero son vía oral. Si no mejora con el medicamento vía oral, se utiliza intramuscular o endovenoso, ¿no? Y se pone al paciente, pues, obviamente, en un lugar tranquilo, libre de luz, para que pase su crisis, ¿no? Y pueda reincorporarse a casa. Pero si a partir de las 72 horas ese paciente no ha mejorado con el tratamiento, entonces debemos internarlo, ¿no? Y debemos internarlo. ¿Cuánto tiempo dura el dolor de cabeza, la migraña, más o menos? De 3 horas hasta 72 horas, más o menos. Puedes estar 72 horas con el dolor intenso. Sí, puedes estar 72 horas con el dolor intenso. ¿Qué va pasando también? ¿No? Pasa, vuelve, pasa, vuelve. Pero a partir de las 72 horas ese paciente necesita internamiento. ¿El estar expuesto al sol también puede ser un descaenar? Claro, ahí estamos hablando de los cambios atmosféricos también, ¿no? Si, por ejemplo, pasas de un lugar donde estás expuesto a mucho sol y luego pasas a un lugar de temperaturas bajas, obviamente vas a generar. Entonces, las personas que sufren de migraña no pueden estar mucho tiempo expuestas al sol, es decir, a la playa. Exacto. Otra cosa que va a suceder ahora en verano, por ejemplo, están en un lugar o vinieron corriendo de algún lugar, están en un lugar donde es caliente y de pronto van al aire acondicionado. O entran a un lugar con aire acondicionado. Eso también les puede desencadenar migrañas. Entonces, los cambios bruscos de clima. Los cambios bruscos de temperatura. De temperatura. Ahora, ¿hay alguna recomendación? Lo que pasa es que algunas personas que sufren migraña de repente pueden pensar de que pueden sufrir algún daño cerebral por el dolor tan intenso que sufren, les puede dar miedo. Entonces, ¿es posible que de repente a eso pueda llegar alguna lesión cerebral? Es transitorio. Por ejemplo, hay algunas personas que no sienten a veces la mitad de su cuerpo con la crisis migrañosa, pero eso es transitorio. Dura mientras dura la crisis migrañosa, mientras dura la zafalea, mientras duran las náuseas y los vómitos. Pasa eso y también pasa esa sensación. Ojo, no confundir con un accidente cerebrovascular, porque en un accidente cerebrovascular también hay una dificultad de sensación de un lado del cuerpo. Entonces, ¿cómo, cuándo pensar que puede ser un ACV y no una migraña? Pensar, por ejemplo, en un paciente que es hipertenso y tiene esos síntomas, entonces ahí pensar y evitar, descartar que sea un ACV. Inmediatamente la persona tiene los síntomas, lo recomendable es que se acerque al establecimiento de salud más cercano. En el establecimiento de salud más cercano se le hace la evaluación y se le descarta. Si puede ser una cefalea, una cefalea tensional, que es bastante común también que se le confunde, una cefalea tensional, una migraña o un ACV. ¿La migraña crónica cómo es? Esto generalmente, te estaba hablando del estatus migrañoso, que es pasado a las 72 horas. La migraña crónica es precisamente esto. Las personas tienden a tener esta crisis migraña constantemente, o sea, mensual o dos o tres veces, o sea, constantemente es frecuente. Y eso también perdura en el tiempo, puede ser un año, dos años, siempre están con dolores de cabeza. ¿Y eso se tiene que medicar? Se tiene que medicar, se tiene que llevar un control, se tiene que interferir en sus hábitos también, porque algo está haciendo mal a esa persona que le está desencadenando una migraña crónica. ¿Y la migraña episodica? Eso está, su nombre, su mismo nombre lo indica que es por episodios, o sea, no es constante, puede, por ejemplo, durar un periodo de tiempo determinado y luego está libre del dolor de cabeza hasta un próximo, ¿no? Es decir, ¿me puede dar migraña este mes y después de cuánto tiempo más o menos, un año, dos años? Un año, por ahí, más o menos. ¿Y eso igual necesito medicarme para prevenir? En el momento de la crisis necesitas medicarte. ¿Y siempre voy a tener que medicarme así no tenga el dolor o solamente cuando aparezca el dolor? Solamente cuando hay crisis se medica. Si no estás en crisis no es recomendable medicar y lo conveniente es hacer ejercicios para evitar la crisis y comer sano. Y una persona que está, una mujer que está embarazada no puede medicarse porque está gestando. Obviamente. En esa ocasión, en ese aspecto, ¿cómo se hace? ¿Cómo cuidamos para que la mujer cuando sufre migraña no solamente es el dolor de cabeza, sino también tiene otros factores porque las hormonas cambian, en realidad todo cambia en una mujer embarazada. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Has hablado de algo muy importante de las hormonas. Hay personas, mujeres sobre todo, que tienen crisis migrañosa producto de los mismos estrógenos. ¿Cuándo? En la etapa del ciclo menstrual. Hay mujeres que, por ejemplo, les da la crisis migrañosa cuando están en la etapa menstrual. Entonces, si ahora hablamos de un caso de una embarazada, ¿se puede prescribir ciertos medicamentos en las embarazadas para controlar la crisis? Sí. Sí se puede prescribir. Por eso es importante llevarlo a un establecimiento de salud más cercano para que de acuerdo al riesgo de los medicamentos, porque hay riesgos de primer riesgo, segundo y tercer riesgo, de acuerdo a eso aplicar a la persona o a la embarazada en este caso para evitar que se desarrolle un estatus migrañoso. Y las que están dando de lactar. También. Igual. Igual. Porque, te reitero, hay medicamentos que se pueden prescribir en el embarazo. Y no afecta al niño. Y no afecta al niño. Mencionaste lo de la migraña menstrual. Exacto. ¿Qué es la migraña menstrual? Es porque te viene el periodo y empiezan los dolores de cabeza. Exacto. Esto tiene que ver con los estrógenos. Porque normalmente cuando a una mujer le viene el periodo, empiezan los dolores en el vientre y también a veces dolores de cabeza. No tan intensos, pero sí el dolor de cabeza. Como te reitero, esto tiene una explicación precisamente por el cambio hormonal que existe en esta etapa de la menstruación. ¿Por qué? Porque en la etapa de la menstruación el cuerpo de la mujer se prepara para una concepción tal vez. Y está botando el endometrio para dejarlo libre para el siguiente mes, por así decirlo. Este cambio brusco de las hormonas produce, también genera cierta crisis migrañosa en las mujeres. Y ahí también se debe tomar algún medicamento. Si la crisis empieza ya con crisis migrañosa, por ejemplo, tienes dolor de cabeza de un lado, fotofobia, intolerancia a los ruidos, náuseas y vómitos, sí tienes que medicarte. Pero si por ejemplo, te reitero, la mayoría de las personas migrañosas tienen aura. O sea, ellos saben cuándo les va a dar la crisis migrañosa. ¿Por qué? Porque empiezan a ver los escotomas, que son unos... Y pero las personas que recién empiezan, porque no sé si usted me puede aclarar eso, algunas personas que de repente nunca han tenido ese dolor tan intenso y recién tienen 25 años y empiezan recién a darse cuenta de que los dolores son intensos de cabeza. Los dolores intensos de cabeza, entonces ahí todavía no sé qué debo de comer, qué no debo de comer. Ah, pero me estás hablando de un primer episodio. Un primer episodio de dolor de cabeza no siempre va a ser migraña. Puede ser una cefalea tensional también. ¿Qué es una cefalea tensional? Estás sometido a mucho estrés o mucha carga laboral y te causa un dolor de cabeza, ¿no? Pero si dura más de una hora, eso... El síntoma, vamos a ubicarnos, el síntoma clásico de una migraña, le reitero, para identificarlos... Y no lo confundamos. Exacto, es dolor de cabeza de un lado de la cara, de un lado de la cabeza, perdón, donde te indica que es un dolor pulsátil, que quiere decir intenso de un solo lado como si fuera un martillazo. Se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, se acompaña de fotofobia y se acompaña de intolerancia a los ruidos. Entonces, si usted tiene esos síntomas, entonces podríamos estar hablando de una crisis migrañosa o de una etapa de migraña, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienes una cefalea nada más, me duele la cabeza y me duele por el lado frontal. O me duele la cabeza de un solo lado, pero no es tanto. Entonces puede ser una cefalea tensional. Y no confundirlo con ir ahí, automedicarse. Ahora, a eso quiero llegar, doctora, porque la automedicación no es buena, y más aún si es que podemos confundir, porque es por eso le hice la pregunta, ¿no? O sea, yo puedo pensar que de repente, como ha mencionado, me duele una parte de la cabeza y de repente veo manchitas. Pero no necesariamente tiene que ser migraña. Y compro una pastilla que es para la migraña, porque el facilismo de no ir al médico, sino ir a la farmacia y que nos den una pastilla. Entonces la automedicación tampoco es buena. Exacto. Precisamente estamos tratando, nosotros los médicos estamos en una lucha constante y tratando de educar a los pacientes sobre los riesgos de la automedicación. Si, por ejemplo, en este caso específico de la migraña, una persona, supongamos, tiene una cefalea tensional nada más y se toma un medicamento para la migraña, este medicamento específico para la migraña le puede ocasionar múltiples cosas. Uno de ellos puede traer daños a su salud, puede generar náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, o otro puede generar otros efectos adversos, o otro puede generar que, por ejemplo, no cumpla con la función adecuada, se tomó menos de lo habitual y no le va a calmar el dolor. O puede haber intoxicaciones también, hay intoxicaciones por exceso de medicamentos. Entonces, se pueden evitar múltiples cosas si una persona acude a un médico, acude a un médico para poder evaluar nosotros de acuerdo a la evaluación, porque no es solamente ver, cumples los síntomas y ya es migraña, no es así. Se hacen los exámenes pertinentes para descartar otras causas de cefalea, se hacen los exámenes pertinentes, se hace un examen físico del paciente y recién con eso llegas a un diagnóstico. Entonces, por eso es importante que las personas, antes de automedicarse, antes de tomar un medicamento, que acudan al establecimiento de salud más cercano o que visitan a su médico de cabecera para poder nosotros diagnosticarlo de acuerdo a lo que les mencioné, si es o no es una crisis migrañosa. Y así nos estamos evitando de intoxicaciones, nos estamos evitando de dañarnos más nuestro organismo ya de por sí. Aparte de eso, también algo muy importante que quiero tocar en cuanto a la automedicación es el tema de los antibióticos. ¿Por qué? Porque generalmente es lo común. Van a la farmacia, le dijo a la vecina, cómprate un medicamento, un preparado. Porque a mí me cayó bien y me hizo bien. Exacto. Pero no todos los cuerpos son iguales. Exacto. Y por automedicarse en exceso están generando resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir resistencia a los antibióticos? Si, por ejemplo, tenías una infección urinaria, supongamos, ¿verdad? Te servía cierto medicamento para esa infección urinaria, pero te lo tomaste una vez, pasaron los síntomas. Ese medicamento puede ser resistente. ¿Qué quiere decir? Que la próxima vez cuando tengas una infección urinaria, ese medicamento ya no te va a servir. Entonces vamos a tener que buscar otro medicamento. Y así. Por eso es bueno ir al médico. Exacto. Por eso es bueno no automedicarse, ir a un personal que esté capacitado para poder hacer el diagnóstico oportuno. Y nosotros también vamos a poder orientarlo en los hábitos que debe llevar la persona para que no desencadena estos síntomas, ¿no? Porque la idea es tratar el bienestar de las personas, evitar en lo posible las complicaciones, ¿no? Y entonces por eso es recomendable acudir al establecimiento. Me quedó una duda. ¿Las personas adultas mayores, los abuelitos, también pueden sufrir de migraña? También sufren de migraña, pero es poco común. Generalmente la migraña está entre los 30 y 50 años, más o menos. Y es más frecuente en mujeres, ¿no? ¿En mujeres? En mujeres es más frecuente. Uno por las hormonas, otro porque las mujeres están pendientes de una. Otra cosa se estresan más rápido. Y también están sometidos a factores ambientales y todo lo demás, la alimentación y todo lo demás. Es generalmente más frecuente en mujeres, ¿no? Cuando mencionas el tema de las embarazadas, cuando la mujer está dando luz, obviamente que hace un sobreesfuerzo, que tiene que empujar. Hablando con el tema del parto natural, ¿eso también puede desarrollar algún dolor de cabeza, migraña o...? Generalmente es poco probable, pero sí, se han reportado casos que pueden desencadenar cefaleas tensionales y también migrañas. Pero en ese caso, como ya se encuentra en el hospital, ya se encuentra en el establecimiento de salud, se diagnostica a tiempo y se trata también a tiempo. Entonces, cuando estén en el proceso de parto, ahí los doctores buscan el medicamento para controlar eso. Claro, sí. Porque no creo que una persona que tenga migraña y esté en pleno proceso de parto se pueda concentrar si está con un dolor de cabeza intenso. Obviamente, no. Eso no se va a concentrar y también, si es que fuera el caso, ya no va a ser un parto, pues, transvaginal, sino también podría ser una cesárea, ¿no? Se valora riesgo-beneficio, en realidad. ¿Qué quiere decir riesgo-beneficio? Pues, ¿qué es lo que más pesa, no? Para poder mejorar a la paciente. ¿Los que suben de migraña tampoco pueden...? ¿Pueden ir a una fiesta normal o...? No es lo recomendable. ¿Pueden ir a una fiesta...? ¿Al cine? Normal, sí. Pero, por ejemplo, si hablamos que la migraña se desencadena por ruidos en exceso, en una fiesta va a haber ruidos y la persona puede estar sometida a ese ruido intenso y puede desencadenar una crisis migrañosa. Aparte de eso, las lucecitas de la fiesta, también hay personas que desencadenan su crisis de migraña con ese destello de luz, pues, ¿no? Entonces, de que pueden ir a una fiesta, pueden ir a una fiesta, pero sin música en exceso y sin, pues, esas luces, ¿no? Es complicado, entonces. Complicado. No, porque tienen que... Tienen varias restricciones. Varias restricciones. Lamentablemente hay mucha gente que no lo sabe, pues, ¿no? Hay mucha gente que cree que la migraña, no, ya se me va a pasar. O con la pastilla. O con la pastilla. Y generalmente descuidan esa parte, ¿no? Es lo recomendable. Es decir, su chequeo constante, acudir al establecimiento de salud más cercano, visitar a su médico de cabecera constantemente para poder evaluarlos y para poder guiarlos también, ¿no? Porque también no es dar un medicamento por dar. Se valora también si ese medicamento va a caerle bien al paciente, si ese medicamento es lo recomendable para su edad o para los factores de riesgo que tiene adicional. Porque puede tener también una enfermedad cardiovascular, puede también ser una persona obesa, ¿no? Entonces, se valora todas esas cosas para elegir el medicamento ideal y para poder indicárselo al paciente, ¿no? Y puedan, quizás, llevar una vida tranquila, ¿no? Porque tener dolor de cabeza intenso y por mucho tiempo, por varias horas, tampoco no es sano, no es agradable y tampoco puedes vivir tranquilo, tranquila. Incapacita al paciente. No puede, también afecta la concentración, el trabajo, la vida social, la familia. Bien, hemos llegado, doctora, al final de la entrevista, pero nos has ayudado bastante para diferenciar también el dolor de cabeza común con la migraña. ¿Dónde te podemos encontrar, doctora Lisbeth? ¿En alguna red social, teléfono? Ah, mi red social me pueden seguir por Facebook como Liseth Gómez o en Instagram también como Liseth GM14 y también en el portal Salud en Casa. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el bloque de psicología. No se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe. Regresamos.